Hola chicas, miren con quién estoy, nos vamos ahorita, la gente me está mirando raro por estar hablando acá con ustedes, ¿no? ¡Vamos! Un poco más nos morimos con el mundo. Chicos, si mi mano se mueve y la cámara tiemple un poquito es porque estoy temblando, literal. ¡Estoy demasiado feliz! Chicos, si mi mano se mueve y la cámara tiemple un poquito es porque estoy temblando, literal. Ahora hemos venido a jugar bowling. Nos vamos a reunir con todos los chicos de UC que han venido para encontrarnos y hacer nuevas amistades. Sí, conocerlos, queremos verlos a todos. Vamos a ver cómo nos va jugando bowling. He hecho como cinco chuzas, en general no jugué hace como cinco años, me he roto la mano, creo, no, mentira. ¿Qué es lo que más les ha gustado de esta experiencia? Creo que de la experiencia se podría decir que está solo y niñas que me van a ver un montón. Entonces, no solo hacer cosas solas, sino que también es el mejor presupuesto. En verdad, es una súper experiencia lo del UC. Te da muchas oportunidades de trabajar sola, de mejorar muchísimo tu inglés. Y además de aprender a hacer cosas por nosotros mismos, como limpiar, ordenar también nuestro dinero, el presupuesto y todo eso. Así que es increíble, es una súper oportunidad. Y hay para hacer cosas divertidísimas, así que estén atentos y chequen la página y todo.